Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, y después de esa pelea tan maravillosa que tuvimos ahora mismo entre Isaac, Longster X y K-19, en la cual Isaac lanzó por la victoria, mandó a K-19 para el Loser Rackets, ahora continuamos con las eliminatorias y tenemos a Peluquín contra el P.K.O., ella se diría, ¿no? Peluquín usando a Raven, una batería extraña que acaba de sacar y, claro, el P.K.O. con su personaje insignia, Sato One. Vamos a ver, Peluquín ha sido un jugador multifacético, usa varios personajes, pero siempre se consente de unos cuantos, pero extraño que saque a este Raven ahora, precisamente en contra de Elías Viriano, pero sus razones las tiene, definitivamente, quizá porque vio que hace un rato, este fue el personaje que se la puso un poco, Elías, en una pelea anterior, y intentará hacer lo mismo, aunque no le está funcionando muy bien de entrada, como pueden ver, pero está ahí concentrándose en matar el simbiótico, todo lo que sea que pueda, para tener cuidado, no solamente es el simbiótico, también están los tornillos, el taladro del piso, ok, está ya como va a sentirse el tren de pelea de peluca, el Raven, pero yo creo que definitivamente es muy tarde, Elías se le quita el primer round de esta pelea, vamos a ver ahora como lo hace, cae directo en el taladro, cae ahora en el figurón, muy buena de parte, parece un francotirador de Elías, diría lo que es PKO, con estos taladros, con fuerza la defensa, y ahora se la rompe el daño máximo ahí, se va a evitar, muy mal, bueno, logra ahí el combo, perfecto, lo completa, completamente, cancel, combina ahí con el Comand Troll, y comienza la testobra de Raven, pero cuando lo ven ahí, tuvo que hacer un poco de barra, el pecado, para salirse de la testobra de Raven en el Kine, inmediatamente le matan el simbiótico, y a perseguir lo que ha dicho, ¡Uepa! Buena ahí de la mano, el simbiótico alante, cuidado con lo que inventas, ¡Oh! Muy bueno ahí, todo golpe por arriba, engañaron perfectamente a peluca, y se alza con la primera victoria, una a cero, peluca contra el pecado, P versus P, P1 y P2, ahora vamos a ver, la peluca decide quedarse, igual con Raven, y esta vez está establecer perfectamente su objetivo, y lo está haciendo muy bien ahí en el Kine, metiéndole presión definitivamente, y el Kine haciendo gala de los datos, ahora se le quería voltear los papeles, todo rápidamente, se puso para liberarse, ahora nuevamente está haciendo presión a la Lepina, por el pecado ahí, entre Telepore y Telepore, se están confundiendo bastante, y ahora esto, debe de mejor brincar y hacer el DRACH y quitarse de ahí, porque esas dos obras constantes, como la, porque ahí te cambia el comando de DRACH, bueno, el golpe ahí, pero todavía no tiene el golpe seguro, que se lo ha poco vital, y ya no son golpes ahí, para que se matara el simbiómetro, pero se lo tiran, sin nada de tirarlo, ahora lo tiró el pecado, pero se lo mataron inmediatamente, pero no es suficiente, y le quitan este primer round de la pelea, match point para el pecado contra peluca, Diego, un combo corto, se ha quedado parado mirándose un momento, y a ver qué va a hacerlo, se va a estudiarse ahí, ya, y tequeando totalmente, ya que es un round de efectivo, el DRACH combina inmediatamente, y toma el combo, y allá, la ñapa, como se dice, peluca no quiere ir de aquí, por aquí, está buscando la manera, muy bien en este reverse goal, vamos a ver qué tal, uh, el pecado no viene en combo, cada justo en la trama, pero no salió el bloqueable, lamentablemente, por lo cual hubiera tenido la victoria, hubiera terminado, y ahí está, Oscar King sigue vivo, con un pelo le pega ahí, y nuevamente a match point, y que el pecado es match point, vamos a ver qué tal, qué daño, qué daño, qué daño, mando muy cuidado los dos, el pecado tiene que tener cuidado, efectivamente, el paludo, como si todo, la barro todavía, no está ganada, obviamente, no, nunca nos puede dar positivo, pero la defensa del pecado es muy buena, inclusive gasta barra para segurarse ahí, el pecado tiene que tener cuidado, y en el pachazo, el pecado tiene que tener cuidado, se cubre muy bien con el domingo, se cubre muy bien por arriba o por abajo, no sabe lo hacer, le tira la mano, le activa, buenísima de parte de Peluca, y dónde está el dinero, uuuh, intentaron bien, me dijeron, no sé tiempo, pero como quiere, el upper court, se sella, el destino a Peluca, 2-0, el pecado a Peluca, en esta tarde, señoras y señores, buenísima.